No, esos gallos están a más de 50 mil pesos. ¿Cada uno? Sí, señor. ¿Una traba? Sí. ¿Cómo se llama la traba? No, Hacienda San Diego, en la fina. ¿Hacienda San Diego? Sí. ¿Por Villastar? Sí. ¿Y cómo ustedes vieron con mi paladero? No, porque allá los haitianos trabajan y saben dónde yo vivía. Y ahí se los llevo para Villastar. Fuimos con los haitianos, andé y vivía. ¿La policía expresó en el rojo? Sí. ¿Cómo fue el rojo de la policía? No sé cómo se llama el teniente, no. ¿Y rojo por Villastar? No, en Astillo aquí. Sí, en la Hacienda San Diego. ¿Llevo para Villastar? Ahí se lo llevo y ladrón. ¿Y ladrón? ¿Y luego si usted espera que no esté dividido? No, que la justicia haga allá lo que tiene que hacer con él. ¿Cómo dice? Es que se llama el haitiano. ¿Qué? Sí. ¿La primera vez que pasa eso? Sí, fue la primera vez allá. ¿Es tu dueño que dice? No, porque el dueño soy yo. Yo trabajo allá, pero soy dueño de todos esos animales. ¿Y usted qué dice? No, que hay que meterle todo el peso lado. ¿Logó usted a recuperar los carros? Sí, yo los recuperé, porque llegamos a tiempo. ¿Y ahí lo tenía tratado? Sí, pero ya llegamos, yo tenía un ranchón. Cuando llegamos yo lo conozco todo. Fuimos con la policía, hicimos todo el papel y proceso allá. ¿Por qué le dijo esto a ustedes? No, él nos habló asustado y dijo que no había robado gallos, pero como yo lo conozco, y están emplacados y tienen su marca. Y una vez yo lo conocí. No, 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 no. ¡Gracias!